Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en Monster Legends capítulo número 164 Y bueno, ya ha empezado la carrera de equipos del Halloween, que se llama esta carrera Y como siempre mi equipo se ha ido ya a la mierda nada más empezar Nos han emparejado contra equipos que tengo que decir que esta vez estaba mejor emparejado que otras veces Pero igualmente son equipos que no son inactivos, hay uno que ya va por 4 vueltas, que la verdad que es bastante Está en el puesto 504, o sea no es de los mejores ni nada, pero está claro que son activos Y los míos y mis compañeros pues han huido, aun así yo ya había avisado de que si tocaban equipos activos huíamos todos y punto Entonces mi equipo como siempre se va a la mierda pues hasta que se termine la carrera Ya luego formaremos el mismo equipo, volveremos los de siempre y pues listo eso Y luego por aquí que es lo que hay, esto no lo he visto yo, actualizaciones A ver, Hot Topics, October 2017 Pues ahora lo leeremos eso, ahora lo leeremos Y también está lo de Nuevo Monstruo en la carrera de Undertaker Y lo de Monstruo Premier Cloud, madre mía que de cosa Pero vamos, esto es lo de siempre, de descripción del monstruo que no me interesa Nuevo Monstruo Premier Cloud, tampoco me interesa Y... poco más Bueno, vamos a empezar paso por paso Lo primero que tengo que hacer, que me quiero salir del equipo Voy a aceptar a mi cuenta secundaria que acabo de enviar petición Inmigbo Game, ese no soy yo ¿Dónde está Inmigbo King Makoto? Aquí está, esta es mi cuenta que yo sepa Creo que sí Es que la tengo abierta en el ordenador o en el emulador Sí, aceptar mismo Es que no me acordaba si me... Si me llamaba Inmigbo o Inmigbo King Makoto Esta es la cuenta que utilicé con la serie de... De Inmigbo King Makoto Y la voy a utilizar para darme co-líder Y así no pierdo la alianza A ver, ascender a co-líder Así si quiero volver, pues podemos volver exactamente al mismo equipo Aunque realmente, lo estoy pensando El crear otro equipo diferente no estaría... No sería tampoco mala idea Porque volveríamos a estar en un puesto más... O sea, en un puesto peor Y me tocaría encontrar enemigos más fáciles Y realmente ganaríamos una ficha O sea que me lo pensaré realmente Pero bueno, por si acaso quiero recuperar el equipo Aquí le doy líder a mi cuenta secundaria Y antes de irme Como voy a tener en cooldown las peticiones Por si me voy durante 4 horas Lo que voy a hacer es pedir aquí Algo que yo tenga en la cuenta secundaria A ver que mire rápidamente Pedir células De que tengo para donarme Tengo por ejemplo de Haxter Me podría interesar Sí, Haxter podría estar bien Si no de Hassai Estoy pidiendo de Hassai No sé ni por qué Por subirlo un poquito de rango Pero no No tengo de Hassai en la otra cuenta A ver que puedo pedirme Estoy mirando aquí Iron de Leor por ejemplo No lo tengo Y en la otra sí O sea, eso podría pedirlo Iron de Leor Si no también Sí, este voy a pedir Tengo 40 Voy a pedir de esta Y me dono yo mismo con la otra Ahí está Una Dos Y ya no puedo donar más Porque en la otra cuenta Al estar a poco nivel No me deja donar 5 células Así que así se va a quedar Vale Y no ha salido aquí O sea, me he donado 2 células Y ha salido una Esto es increíble Los bugs en Monster Legends Y me he donado 2 porque lo estoy viendo en el ordenador ¿Sabes? Pone 2 de 5 Y aquí en la iPad pone 1 de 5 No se ha actualizado bien Y lo peor es que esto puede pasar De que os donen varios a la vez Y no sé si se pierden las células Yo creo que no Porque más de una vez Me he encontrado que Que de repente tengo un montón de De células más de lo normal Y es por eso Así que bueno La carrera lo que voy a hacer yo Porque seguramente os interese bastante Es entrar en un equipo de un amigo ¿Vale? No hay hueco Ya os lo digo De hecho ni voy a enseñar el nombre Porque sé que le vais a bombardear a candidaturas Y tenemos ya el equipo completo Porque es un equipo realmente del ranking Que de los 30 miembros que son Creo que suelen entrar 27-28 al equipo Porque hay dos que pasan de hacer el tema de la carrera Y entonces ahí es cuando entro yo Y un amigo más Y nos metemos ahí Entonces ya enseñar el nombre Cuando estemos en el equipo completo Porque si falta gente por entrar Y empezáis a mandar candidaturas Vais a joder un poco Entonces sé que a lo mejor mucha gente No lo hace queriendo Pero para evitar problemas Pues ya veréis el nombre Cuando me haya unido Entonces olvidaros de intentar Entrar en el mismo equipo que yo Porque no hay hueco A la pregunta ¿Os voy a ayudar con el tema de las carreras? Sí, os voy a intentar ayudar Como hago siempre Pero no como la última vez ¿Vale? En lo de las carreras Como ya sabéis Es muy difícil ganar una carrera Si tu equipo ha tocado contra enemigos activos Porque la mayoría de gente Sobre todo se viene abajo Ve que hay enemigos activos Y ya pasa de Dice Vamos a perder No merece la pena Y suelen pasar de jugar Entonces ya sí Eso lo complica aún más Entonces mi recomendación Como siempre Es que os hubierais creado Un equipo Una semana antes De que empiece la carrera Que se sabía ya que iba a empezar Después del laberinto Os hubiera creado el equipo Ganáis un mínimo De 50 fichas Que hay que ganar Los 15 días antes de la carrera Para que os cuenten Como un equipo clasificado Porque si no No os meten en una carrera O sea No podéis participar Si os creáis ahora mismo Un equipo nuevo No podéis participar Hace falta el requisito Como digo De 50 fichas En los últimos 15 días Si hacíais eso Una semana antes por ejemplo Os salíais todos del equipo Después de haber ganado 50 fichas Y cuando empiece la carrera Lo más probable Es que los enemigos Fuesen inactivos Os volvéis a meter Y ganáis simplemente Dando las 14 vueltas ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer En las carreras Así que si no lo habéis hecho Para esta vez Ya lo sabéis Para la siguiente Sobre Os voy a enseñar Equipos inactivos Como he hecho otras veces No los voy a publicar Por Facebook Como hice la última vez Porque fue un desastre Os dije unos requisitos Que eran Primer requisito Que se viera en una foto El nombre de vuestro equipo Según los requisitos Que se viera en una foto también El nombre de los enemigos Para comprobar Que fuesen enemigos inactivos Hay gente que no me mandó Foto del nombre Hay gente que no me mandó Foto de los enemigos Hay gente que me mandó Equipos Que los enemigos No eran inactivos Por lo tanto Estaban a lo mejor Incluso tercero y cuarto La gente se unía Se cabreaba Y se salía En fin Era un desastre Además Dije Eso me hizo bastante gracia Porque dije Gente Si tenéis un equipo Para que yo lo publique Mandadme un mensaje Y la gente me mandaba mensajes Para mismo Darme un equipo Que quiero unirme Y yo Pero no has escuchado Que he dicho Que me mandéis equipos No que me los pidáis Porque si me mandáis 200 mensajes Pidiéndome equipos Después no encuentro Los mensajes Donde me los estáis ofreciendo Y eso me complicó Muchísimo el trabajo Entonces como estoy seguro De que esta vez Va a volver a pasar lo mismo Yo lo siento Pero no estamos en verano Y en verano Tengo mucho tiempo libre Y ahora no me puedo permitir Perderme 5 horas al día Publicando equipos en Facebook Cuando a lo mejor Lo que voy a hacer Es proporcionaros 40 o 50 huecos Que además Tampoco os puedo asegurar Que después nos vayan A echar en el último momento Así que Lo único que puedo hacer Para ayudaros Es que si tenéis un equipo Contra enemigos inactivos Por favor No pongáis Equipos que estén Contra un rival Porque es que no sirve de nada Si tenéis un equipo Contra enemigos inactivos Y tenéis hueco Ponedlo en los comentarios Os fijo el comentario Para que salga el primero Y así Se os une gente Una vez que Se os haya unido El máximo de personas Me decís por el mismo comentario Mismo Ya está O mismo Ya está lleno Yo quito ese comentario Y pongo otro Intentaré estar Revisando ese comentario Cada 2x3 Para que Se vayan Poniendo distintos comentarios fijados Y eso es lo único Que se me ocurre a mi Para ayudaros ¿Vale? Así que ya sabéis Por favor Intentad no poner comentarios De Bueno si los podéis poner Pero no los voy a fijar O sea de Busco equipo Ni me mandéis mensaje De busco equipo Porque ya sé Que mucha gente busca equipo El problema es que no hay equipo suficiente Ofreciéndose para llenar tantos Así que Haré lo posible Pero que no voy a publicar Nada por Facebook Así que eso Luego referente a la carrera No creo que haga falta Que explique mucho de la carrera Es igual que siempre Hay que dar 14 vueltas Para conseguir el monstruo Con 3 estrellas Y quedar primeros Las dos cosas No vale una la otra O sea Si quedáis primeros Os lleváis a Undertaker Pero quedando primero Dando mínimo 4 vueltas Para conseguir el monstruo Si no dais 4 vueltas No contáis como equipo clasificado Y no os lleváis nada Una vez que habéis dado Las 4 vueltas Según la posición Pues os lleváis uno de estos premios Según como digo La posición en la que hayáis quedado Y luego si además de haber dado Las 4 vueltas Habéis quedado primero Y en vez de 4 Habéis dado 14 Pues lleváis el monstruo Con 3 estrellas Si habéis dado 10 Y quedados primero Con 2 Y una estrella Pues sería quedar primero Con 8 vueltas Así que como digo Si cada persona del equipo Pone unas 200 gemas Se pueden conseguir A un Undertaker Al 115 Bastante fácil Así que intentad hacer eso Porque además Os llevaréis también A Barbatos Que por cierto Barbatos Es muy buen monstruo Posiblemente De los que más quiten En un solo turno Pero con la desventaja De que el combo que tiene No le da precisión Ni nada Entonces podría fallarte Es muy típico En mi suerte Que hago el daño doble Con turno extra Hago el super mega grupal Y me falla En el más importante Y me mata ese A lo mejor Hay un Voltaic En el otro equipo Hago el grupal Y no he matado el Voltaic Y el Voltaic Me mata a mi Así que Por eso mi Barbatos Pues no me termina De convencer demasiado Y aunque sea muy rápido Para matar enemigos Y los mate en un turno Pues prefiero cosas A lo mejor más lentas Como Voltaic Porque es más seguro De utilizar Pero bueno Barbatos Es muy buen monstruo Desde luego Así que Estaría bien Que os lo llevaseis Porque hasta el 100 Os puede venir bien Y luego pues 60 ceroes Elementus Está genial Sobre las recompensas Individuales Pues lo de siempre Te puedes llevar Comida Elementus Y más células De Undertaker Que 15 Lo considero muy poco Y tampoco es que sirva De demasiado Pero bueno Son suficientes células Ya como por ejemplo Para pedirlas en la alianza Y que a lo mejor Más gente te vaya donando Las que tenga De algún De estas mismas recompensas O de lo que sea Así que bueno Eso sobre la carrera Halloween Yo creo que Poco más que comentaros Porque hasta que no me una A un equipo No voy a poder yo avanzar De hecho No voy a recoger Ni el oro Ni la comida Por si acaso Cuando me meta en el otro equipo Que me meteré justo ahora Después de terminar este vídeo Si hay misión de recoger oro O lo que sea Pues la puedo completar Del tirón Con todo el oro Que tengo aquí Acumulado Pues total No tengo prisa Luego aparte de eso Ah Sobre el evento anterior Que seguramente me preguntéis ¿He conseguido a Oikawa? Si Lo he conseguido Lo tengo en el almacén Lo conseguí además A lo justo ¿Vale? Aquí lo tengo Oikawa Así que resumen De lo que hice En el laberinto anterior Pues me conseguí a Uru Y me conseguí a Oikawa Y no conseguí Ni a Mecharasu Ni Karasu Ni Kaori Ni Yamato O sea Fue bastante más mala Mi actuación en el sala de linto Porque ya sabéis Que estoy jugando muy poco Pero bueno No me he gastado ninguna gema Y he conseguido dos legendarios Así que Tampoco Tampoco está mal Y me he conseguido dos legendarios Que son buenos Oikawa y Uru Son buenos monstruos los dos Oikawa no lo sé del todo seguro Porque no lo he probado todavía Pero lo probaremos Y haremos su review La cosa es que lo tengo que eclosionar Y no tengo hueco Pero bueno Tengo por aquí un tulekayu Que lo voy a eclosionar Y ya haré su review Cuando pueda Lo voy a meter aquí Con los de fuego Que sería lo suyo Para que genere más oro Y pues listo Por cierto Estoy extrayendo bastantes monstruos De tiniebla Que tenía por ahí Porque es que tengo Súper atascados los hábitats O sea Os dije hace poco Que iba a intentar mover los monstruos Para generar más oro Me dijiste incluso que lo grabase Pero es que lo veo súper aburrido Que grabe eso Y más cuando ya he hecho Un vídeo de una guía De cómo generar bastante oro Pero la cosa es que He extraído por ejemplo Dos vampiras He extraído un Krampus Para tener hueco por aquí en medio Al final he recogido oro Y he dicho que no lo iba a recoger Y ahora mismo por ejemplo Estoy extrayendo Lota Que es de agua Que también está medio atascada O sea aquí en esta isla del centro Yo tengo los de agua Los de tiniebla Y los de magia Entonces la cosa es Pues extraer bastantes monstruos De esos tipos Para poder llenar De lo que tengo fuera Porque por ejemplo Los hábitats de fuego Tengo por aquí Yo que sé Hasai que es de luz Pero es que los hábitats de luz Están ya llenos Tengo a Galante Junior Pero los hábitats de magia Están llenos Aquí de agua tengo a tres Igual no puedo moverlos Porque es que está todo lleno Y ahora tengo algún que otro hueco Porque como digo He extraído monstruos de tinieblas Así que voy a extraer Casi todo lo que me sobre Para intentar aumentar Mi generación de oro Y luego Lo que voy a hacer Seguramente es pagar Bastantes gemas En el Monster Vault Para almacenar Toda la mierda que tengo aquí Quitar estos hábitats Y llenar esta isla Por ejemplo De hábitats Yo que sé De agua Con los potenciadores en medio Y esta isla de en medio Hacerla solo De dos potenciadores distintos ¿Entendéis? ¿No? Y así pues Yo creo que van a caber Bastante bien los legendarios Porque es que esto Que hay aquí en medio Es No sé Una rotonda llena de coches Atascado O sea Increíble No puedo hacer movimientos ninguno Porque es que tengo demasiados monstruos De tiniebla Magia Y agua Para los hábitats Que tengo para ello Así que eso Luego a ver que más ofertas hay por aquí Esta es la oferta típica De las células que paso O sea Ya he explicado otras veces Que no es que esté demasiado bien Ese tipo de oferta Las células de Oikawa También son bastante caras Así que De por aquí Pues poco Poco interesante Luego tenemos también esto De lo de experiencia en runas Que no sé si estará Lo de hacer de forma automática A ver ¿Es el mejor momento? Sí Mira Se pueden crear runas De nivel 2 y 3 Por 3 segundos Pues eso está muy bien Eso está bastante bien Y de hecho Lo voy a aprovechar bastante Para sacar un montón De runas de nivel 2 De nivel 2 De nivel 3 Y ya luego cuando tenga tiempo Las iré subiendo de nivel 4 Poco a poco Pero esto yo lo aprovecho Siempre bastante Porque tengo un montón De runas de nivel 1 Pero como siempre tardan 5 minutos En hacer una del 2 y tal Pues yo no me voy a estar conectando Cada 5 minutos al juego Ni voy a dejar el IPA encendido Para estar cada 5 minutos Haciendo una runa Me parece Un aburrimiento Y un rollazo Así que Normalmente lo que hago Es esperarme a estos retos Y ya es que necesitaba uno Porque cada vez que hago una review Uso una runa de nivel 4 De lo que sea De hecho uso 3 siempre Y paso de estar quitando Y poniendo runas Porque al final Me estoy gastando las gemas En En quitar y poner cosas Que podría tener un montón De runas de nivel 4 preparadas Y así no gasto gemas Así que Intentaré aprovechar Esta experiencia En runas Que el evento anterior No lo pude aprovechar muy bien Así que eso lo dejo por ahí aparcado Que luego le daré caña ¿Y qué más? Ah si vamos a leer ya por último Lo de las actualizaciones Que es lo que nos falta ya Por ver en este episodio Ah bueno Y el monstruo Premier Cloud Que seguramente No sé si la han puesto ya La oferta no está Desde luego Habrán puesto la mazmorra Que por cierto Vaya toca huevos La nubecita esta Que cada vez que quiero entrar A la mazmorra Le tengo que dar Y abajo Luego das la mazmorra Y no veas el laberinto Que es para entrar aquí Vamos a ver Aquí lo tenemos Mazmorra Premier de Patreon Nos dan una estatuilla Pues me lo voy a pasar Lo voy a intentar pasármelo A ver como sale la cosa Tiene un montón de vida Y tiene que Inmunidad a quemadura Veneno Armónico Que rollazo ¿no? Me da una pereza Hacer estos combates Inmunidad a la muerte instantánea Es que ya no me acuerdo O sea Detención O sea Detención temporal Ecualizador no tengo Así que eso no lo puedo utilizar ¿Qué monstruo tengo yo? Es la pregunta aquí Para Por cierto Me encanta a mi Timerion Con runas de oro ¿Qué monstruo tengo yo aquí Para hacer esto fácilmente? Porque Burogore No creo que ya Con el arreglo que le hicieron Tenga daño Para pasárselo Haxter Va a estar perfecto Creo yo Para pararlo Y no tener problemas con él Y ahora la cosa es que Necesito daño Daño O algo que lo mate Instantáneamente O algo que le quite porcentaje M-Monster Por ejemplo Tiene porcentajes de vida Y aparte de M-Monster Patreon creo que también Pero no lo tengo Pero no estoy ni seguro Si Patreon tiene eso Es que M-Monster es malísimo Pero yo creo que no me queda de otra Tengo varios M-Monster Tengo que tener alguno Con runas ¿No? ¿O no? No tengo ninguno O sea, no tengo ni las runas puestas En fin M-Monster Y otro M-Monster Creo que voy a poner Así vamos más rápido Con este equipo Más o menos se puede pasar Como tengo dos Pues vamos a aprovechar Y así termino ante el combate Espero que tenga los ataques bien puestos Porque no me he mirado Ni los ataques Vamos a ver cómo sale esto El primer intento A ver, de momento Sombrero negro Debería de servir Para parar los tres Porque aunque sea Inmunes a la posesión Hackeado es distinto De la posesión Así que no hay problema con esto A ver Qué ataque hacen también Recuerdos emparazosos Mira Me ha potenciado Recuerdos emparazosos Muchas gracias por otra vez Hacer lo mismo Es muy útil Y a ver qué vas a hacer tú también ¿Recuerdos emparazosos? No, bestia entrenada Escudo O sea, qué ataque tiene este Tengo que mirar en la wiki Si están sus ataques Pero escudo es normal Absorbe el daño del monstruo objetivo Hasta que se vacía O se agota tras dos turnos Protección especial El objetivo sufre La mitad de daño De ataque especial Vaya mierda Los ataques tienen aprendido este ¿No? O sea, me parecen muy malos Noqueo ¿Me sirve aquí de algo? Me sirve solamente Para el del centro La batería se me está acabando Vale Vamos a hacer explorador al panet En esta de aquí Le aumentamos el daño Y... Y lo poseemos de nuevo Y a ver qué podemos hacer Esto daña un 20% La vida Esto un 30% Y esto es pesadillas Vale Pues vamos a hacer Tres no me gusta Vale Le quita bastante vida O sea que la estrategia funciona Y de nuevo Tres no me gusta Vale Vale Pues de esta forma Ya le hemos quitado Un 60% de vida Si no he calculado mal Así que No va a durar mucho Crackador original No me sirve de nada Así que editor de frag por aquí Hacemos la detención A este clavo Y va a atacarme uno Porque es que no tengo más formas De pararlo Pero bueno Me ha noqueado Vaya por Dios Voy a perder tiempo Estaba pensando Los otros me va a costar matarlo Pero realmente tampoco Porque como voy a seguir quitando Un 30% en cada ataque En mi monster realmente Ahora que lo pienso Si le pones full velocidad No está mal Porque como quita por porcentaje No necesita daño Y puedes estar todo el rato Quitando 30% 30% Y al final terminas cargando El enemigo Pero vamos Eso es lo mismo que coger Y ponerte un atacante Que quema Con runas de velocidad Más o menos lo mismo O sea no es exactamente igual Pero Si fuese grupal Es incluso mejor que eso A mi en mi monster Este no me convence demasiado Pero bueno Con este ataque Con 2 no me gusta Y luego hacerlo otra vez Debería de estar muerto Porque suma un 100% De vida perdida Si no están mal los porcentajes Le he hecho 30 30 que son 60 Más 20 80 Más 20 son 100 O sea debería de haber perdido Ya el 100% la vida Pero bueno A tomar por saco El otro Vale Aquí voy a recargar Voy a recargar Porque el Klau que ataca Ahora está noqueado Y así aprovecho Y ahora cojo Y poseo a los 3 Listo Entonces Ahora con 2 no me gusta El del centro Debería de morir Pero no lo tengo disponible El ataque Esto robo vida Que no me interesa Y esto es pesadilla Pues aprovechamos Para recargar Porque no me interesa Ninguno de esos ataques Yo creo que con un 20% Más de vida No lo mato Y me extraña Que no lo mate No sé por qué Ha pasado eso No sé Ahora lo miraré bien En el momento Klau no me está sorprendiendo Demasiado Yo creo que este Monster Premier No mola La potencia De la calavera luz Vamos a ver Está guapo Por el ataque especial La animación No es que esté muy currada Pero está guay Eso de que aparezca Patreon con el Klau encima O sea Klau con Patreon encima Vale Pues tiene Insolación Explorador al panet Podríamos hacerlo En el del centro Pero creo que va a morir ¿No? Vamos a hacer Explorador al panet Mejor en el de abajo Que es uno de los que ataca ahora Y así me quito Un ataque recibido De en medio A ver Qué ataque hace Mientras no haga un ataque Que no quita vida Aprovecha por favor Ahí está coño Aprovecha el doble daño Esto va a servir bastante ¿Cuánto quita? 33.000 No está mal Sobre todo a los de atrás Me viene bien Porque el del centro Ni lo nota Pero a los de atrás Sí Bastante vida Madre mía tío Por favor Deja de noquearme A mi Monster Que quiero terminar Ya el combate Vamos a ver Voy a hacer Carackeador original Que así quito vida A los de atrás Y noqueo al de en medio Que es lo que me interesa Pero vamos Yo creo que el combate Está ya controlado Porque la quemadura Y la insolación Van a matar A los dos Klau de atrás Y el de en medio Se va a terminar muriendo Con esos dos efectos Que por cierto A este no le quedaba ¿Esto cuánto quita? No sé si lo pone por aquí Madre mía Provoca poco daño De tinieblas en cada turno Que de tinieblas no hay Y se reduce el poder En un 20% Está mal eso Y la precisión se reduce Pero no pone cuánta vida quita Ay madre mía Pero los ataques de me Monster Tienen que estar mal Porque no me salen las cuentas O sea debería de haberse muerto Ya hace un bueno Unos buenos turnos ¿Sabéis? Le quito 30% de la vida Más 30 Más 20 Y ahí 30 más 30 60 Más 20 80 Si no lo he contado mal ¿Cómo es posible que después de comerse Un 80% de daño Más sangrado Más insolación No se haya muerto? O sea me parece raro Yo creo Que tampoco he tenido la oportunidad De hacerle otro 20% Más exacto Con ese ataque Así que Pero bueno Tenemos la victoria No me rayo más la cabeza con eso Seguramente los porcentajes estén mal O yo he calculado mal Una de dos Y no sería raro Que los porcentajes estén mal Sabiendo que las descripciones En este juego Suelen tener bastantes fallos Así que La estatuilla de Klaus Ya la tenemos Así que bien Ya luego me pasaré Yo todas estas mazmorras Que hay por aquí Fuera Y ya para terminar Vamos a leer rápidamente La pestañita de actualizaciones A ver que nos sorprenden Esta vez Con todo esto Madre mía Hay bastantes cosas Vamos a ver Hola jugadores Vamos a ver Primera pregunta Vamos a ir rápido Why is Halloween season Lasting three weeks O sea Por qué dura la sesión De Halloween Tres semanas Y por qué Demis En lugar de las runas Dos preguntas Que me hice yo Por ejemplo Cuando vi que La temporada de Halloween Empezó Y no me pareció Guay ninguna de las dos cosas Hay gente que sí Y me parece totalmente Respetable Pero a mí O sea Yo prefiero una runa Antes que células de Demis Y prefiero que sean Dos semanas En vez de tres Entonces Te responde SocialPoint Las duraciones De las temporadas de PvP No tienen por qué ser Necesariamente De dos semanas Queríamos hacer una Sesión O una temporada especial Con diferente tipo De recompensa Por ejemplo Células de Demis Puedes esperar Por ejemplo Una temporada de Navidad Con recompensas Incluso mejores Hombre yo espero Que se estiren Un poquito en Navidad Porque en Halloween Desde luego No se han estirado Porque dura más tiempo Y para mí La recompensa En valor de gemas Es peor O sea Las células que están dando De Demis Son menos valorables Que la runa Que estaban dando Antes Objetivamente Ya luego Que tú prefieres Una cosa a la otra Es totalmente Digo aceptable Respetable O como lo quieras llamar Pero que el premio De antes Costaba más En cuanto a gemas Conseguirlo Pues si también es verdad Entonces Eso Que por el cambio De recompensa Hemos recibido Feedbacks Positivos y negativos Es decir Que la gente se ha quejado La gente también le ha gustado Hay de todo un poco Como digo Yo no me he quejado demasiado Simplemente lo mencioné Que a mí no me mola Es un feedback negativo Pero bueno Siempre está guay Tener también feedback negativo Para que ellos lo tengan en cuenta Así que dicen Que en la siguiente temporada Las runas volverán También nota Que las recompensas ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Nota también De que las recompensas Mejorarán Con la introducción De las reliquias Interesante O sea Que van a meter las reliquias Y además Con las reliquias Van a venir una mejora De las recompensas de PvP Eso está interesante Posiblemente para que digas Tú Venga Me voy a comprar reliquias Que así puedo subir Y conseguir más cosas Yo creo que esa es la estrategia Un poquito que han pensado Pero bueno Y las reliquias por cierto Aquí al final Hablan un poco de ellas Así que ahora veremos Siguiente pregunta Es muy difícil Estar en el top del ranking Eh Esto ya Por favor no Que esto me hace gracia PvP es una Una de estos Muy competitiva PvP no es competitivo En absoluto PvP es lo más Pay to win Que existe en la vida O sea Pero bueno Dice Es por eso que hemos introducido Unas recompensas Muy buenas Eh Que no existían En el juego O sea Pero vamos a ver Las recompensas muy buenas Yo Es verdad que las recompensas Que me llevo en Legendario 4 Cada dos semanas Están bastante bien Pero las muy 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 buenas Se las lleva una persona Que ni le interesa Porque se ha gastado Un montón de gemas En estar ahí O sea Y le interesa Tres pimientos Esa recompensa O sea Yo lo he dicho un montón de veces Que a mi me parece Mucho más justo Que Legendario 4 Tenga a lo mejor Mayores recompensas Legendario 3 Que yo ni he llegado También las tenga Y Legendario 1 Le bajen un poquito O sea Que no haya tanta diferencia Que no sea exponencial el cambio Sia a lo mejor más lineal Pero bueno Más que nada Porque la liga de líderes Legendario Es para una persona Y Legendario 4 Hay un montón Entonces yo que sé Molaría más que se lleven Más recompensas Más personas Y que no solamente Uno se hincha recompensa Ya digo que ese uno Normalmente Ni le interesan Entonces bueno Dice Recuerda que aparte de ganar trofeos Puedes ganar trofeos en defensa Teniendo unos buenos monstruos de equipo Y Para que cuanto antes hagas A tu equipo de defensa Antes estarán protegiendo tu trofeo Esto me parece un cachondeo también El tema de que Cuando Cuanto antes actives tu equipo de defensa Antes te protegerán Es que como va a mover Tan difícil es por favor Cuando hagáis un cambio de temporada Dejarme el equipo que tenía puesto en defensa En la temporada anterior Es que no entiendo por qué Me lo tienen que quitar Ponerme un equipo además Aleatorio Porque estará yo que sé El juego mal programado Y pasarán de cambiarlo Imagino Porque si no es que yo no le veo la estrategia a eso Porque es que encima Tengo que estar yo atento A qué hora se reinicia la temporada Para meterme a cambiar el equipo Porque si no lo cambio del tirón Recibo un ataque con el equipo de mierda Que tengo puesto O sea a mi eso no me gusta Pero bueno Nada interesante realmente En esa respuesta Durago Mi oponente es demasiado fuerte Y no tengo oportunidad de ganar Dice Gracias por vuestros mensajes Para mejorar el juego constantemente De hecho A small trophy difference can result Vale Dice Una pequeña variación de trofeos Puede resultar Una gran variación de fuerza En términos de nivel de monstruos O runas Por ahí Oro 1 Legendario 4 O 3 Vamos a ajustar el matchmaking No sé que no he cuento Vale Bueno que van a intentar balancear Los emparejamientos Lo cual yo creo que va a mejorar poco Porque ya han dicho eso Un montón de veces Y eso no Eso no mejora en absoluto Seguramente se note Una pequeña mejoría Pero dudo que de repente Te encuentres entre tu nivel Seguramente Este yo En legendario 4 Me siga encontrando El líder legendario Como me pasó la temporada anterior Y me parecía gracioso ¿No? El líder legendario Legendario 4 Como si no hubiera gente de por medio Como para que me emparejen con ese Pero bueno Luego siguiente Los trophies between victory and defense Are not balances I lose more than I can win O sea Esto es otra de las cosas que me queje De que se pierde más trofeos De los que se gana Y cosas así Dice Entendemos que esto puede resultar Al final se me va a pagar el hype Un momentito que lo enchufe Y ahora sigo hablando A ver Ya lo he enchufado Dice Entendemos de que esto se pueda parecer Injusto Sin embargo Esto fue diseñado Teniendo en cuenta Current win ratio in attacks No entiendo que quiere decir esto Taking into account Current win ratio in attacks Which is extremely right O sea El ratio de ataques Ganados Que es muy alto Y que quiere Que perdamos más ataques Para que sean más y menos injustos O sea Claro que se ganan más ataques Que defensas Si es que la defensa Lo controla la máquina El monstruo O sea Si la máquina Fuese más inteligente O se pudiesen programar Las defensas En plan Pues yo quiero que Varuna Utilice el tsunami brutal De primer turno Cosas así ¿No? Por poner un ejemplo tonto Pues entonces O bueno Tsunami brutal sería un poco tonto Si no cascada inundante ¿No? Si tú pudieses programar el monstruo Para que hiciese un ataque El primer turno O algo así parecido Se ganarían más defensas Pero como lo controla la máquina ¿Qué esperas tío? O sea Si es que el PvP No es competitivo Por lo mismo No es jugador contra jugador Por lo tanto Es muy difícil Que tu equipo de defensa Vaya del todo bien Tiene que ser Que tengas mucha ventaja Contra el enemigo Entonces yo que sé Es que es normal Que se ganen más ataques Y por eso me tienes que dar 20 trofeos Cuando gano un ataque Y me tienes que quitar 40 cuando pierdo una defensa No sé tío Eso yo no lo veo equilibrado Pero bueno Porque es que Ya digo Que más que subir Bajo Pero bueno También dicen que van a cambiar Cosas para mejorar Esa experiencia Luego más cosas del PvP Parece que aquí La gente se ha quejado A tope del PvP Normal Yo me quejé también un montón Y no me interesa Subir en PvP Dice Trofeos sin ataque Versus revenge O sea Los trofeos de ataque Contra los de venganza Se me han atacado Y he perdido 40 trofeos Y solo puedo recuperar 20 Ganando por venganza En el mismo jugador La cantidad de trofeos Que tu puedes ganar En una batalla Depende de como Esa batalla De desafiante es O sea Esto me parece ya Otra vez Vergonzoso de nuevo O sea Como que Cuanto desafiante Si a mi me ha salido Líder legendario En los emparejamientos Y me han dado O sea Me han dado no O sea Me daban la posibilidad De ganar 21 trofeos De verdad Pelear contra el mejor del mundo Me da 21 trofeos Que hay más challenging Que eso O sea No sé Son pocos O sea Yo no lo veo equilibrado Ni challenging Ni hostia Pero bueno Que más dice Vamos a ver We consider This is Much failure It is Pero bueno Tontería O sea Tontería Diría yo Sigo sin Sigue sin convencerme Sus respuestas Dice Vamos a tener un ejemplo Tú tienes 1300 trofeos Y te ataca un jugador De 1000 trofeos Entonces pierdes 40 O sea Esto me está mal Pero si yo ataco Gente que tiene Más que yo Y no Y pierdo Y salgo perdiendo Siempre O sea A lo mejor Me ataca un tío De 1300 Y yo tengo 1000 Y yo gano 20 trofeos al ganar Y el tío me ataca De vuelta Y pierdo 40 O sea Esto no tiene sentido O sea Si eso fuera Como lo están hablando Es como debería de ser Pero es que no es así En el juego O sea Los trofeos están muy mal Repartidos ¿No? A ver Sigo leyendo de todas formas Dice Ahora que tú quieres Tener venganza No vas a recuperar Los trofeos En tus trofeos Ya que no es O sea Claro Es que Bien A paso de discutir O sea Esta reporta La respuesta que ha dado Social Point No tiene sentido Porque es que el PvP No está funcionando Como ellos dicen O sí que Yo qué sé Es que No entiendo No entiendo Esa respuesta La respuesta Me parece muy tonta La respuesta que han dado Y yo creo que Ni se han dado cuenta De cómo funciona de mal El PvP O no lo sé No lo sé En fin Cómo funcionan los escudos Exactamente A ver qué dicen De los escudos Dice Cuando eres derrotado En batalla Un escudo del tirón Se activa Cuando el escudo Está activo Otros jugadores No te pueden Desafiar a una batalla Igualmente Vale Y si te atacan De su parte Y tienes escudo Simplemente no pierdes Trofeo Este escudo Se acaba en 3 horas O se desactiva Cuando ataca Vale O sea El escudo funciona Pues como todos imaginábamos Lo que pasa Que esto lo dicen Porque un montón de gente Se ha extrañado Cuando de repente Ahora reciben más ataques Que antes ¿Por qué? Porque antes había un bug Que si no te conectabas Al PvP Realmente el escudo No se desactivaba Aunque ya se hubiese Pasado el tiempo Y como eso Lo han arreglado Pues se ha ido El PvP a la mierda Y la gente ha empezado A bajar trofeo A punta pala Así que por eso Lo habrán preguntado Mucha gente Y la respuesta que han dado Es la más sencilla del mundo Cosa que no han solucionado nada Pero bueno No se si No se si habrán cambiado algo Do you have any surprise? O sea ¿Tenéis alguna sorpresa? Dice Bueno por último Pero no se cuanto Mira Una sorpresa Una sorpresa buena Van a volver a poner El botón de refresco en PvP Gracias Yo lo considero Como algo muy bueno Desde luego Porque es que se queja a todo el mundo O sea que parece que han hecho caso A la comunidad En ese aspecto Y luego ya por último Hablan de las reliquias Dice I'm afraid of relics O sea estoy Afraid ¿No es algo malo? No me sale la palabra O sea estoy No me sale la palabra en español Lo voy a poner en el traductor Afraid Que no me sale Pero sé que es algo negativo Asustado eso Estoy asustado de las reliquias Porque está claro Que va a ser algo Parece que muy pay to win Pero bueno Dice Dice Alguna información de las reliquias Ha sido sacadas De páginas no oficiales Es decir A Linga y la Monster Wiki Dice Esta nueva cosa Te permitirá hacer Personalizar a los monstruos Y crear nuevas estrategias Dice esto Introducirá algunos cambios Que definitivamente Hará las batallas más divertidas A ver Si no dudo No lo dudo Que las batallas sean más divertidas Y entretenidas No lo dudo El problema es Me vas a cobrar Un ojo de la cara Por tener una reliquia Porque si es así No es divertido Es divertido Si todo el mundo Tenemos a disposición Reliquias Y no digo que nos las regalen Con el periódico Pero que pongan más morras Para conseguir reliquias Y que no pongan más Reliquias de nivel dios Que haya que pasarte Dos millones de más morras Porque es que entonces Al final Va a volverse A desequilibrar el juego Igual que cuando añaden El laboratorio Igual que con las runas 10 Cuando salieron Igual que con todo Lo que sacan Así que yo ya Por mucho que intente decir Como metan algo Pay to win Se cargan el juego Es que seguramente Sea pay to win O sea lo dudo mucho Y si no lo meten Pay to win Me sorprenderá bastante Y les aplaudiré Pero es que No sé Son tantos cambios Ya gordos Que han metido Y siempre son pay to win Porque está claro Que es un negocio Pero tío Un negocio del juego Sin cargarte el juego Que es algo complicado Sí Pero de eso se trata Si todo fuese tan fácil Todo el mundo ganaría Un montón de pasta con juegos Así que esperemos Que no se carguen demasiado El juego Con el tema de las reliquias Así que bueno Ya con eso hemos visto Ya toda la pestaña De actualizaciones Así que poco más que comentar En este capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós